¿Qué es la hora 14.06 de este jueves 7 de octubre? Siendo la hora 14.06 de este jueves 7 de octubre, estamos en lo que es la zona del barrio San Luis XV, aquí frente a lo que es un salón comunitario, un salón vecinal, donde en estos momentos se están llevando a cabo la inscripción a estos créditos que ha ofrecido el gobierno provincial luego de la derrota de las PASO. Lo que quisimos es intentar hablar con un encargado que está al cargo de esta inscripción que están desarrollando los vecinos, pero no quisieron informarnos absolutamente nada, solo nos dijeron que teníamos que comunicarnos con la jefa de prensa del Ministerio de Desarrollo Social para obtener mayor información sobre lo que estaban desarrollando. Lo cierto es que varios vecinos se han llegado hasta este lugar, no sabemos desde qué hora hasta qué hora se ha estado inscribiendo, lo que sí, tuvimos la oportunidad de charlar con unos vecinos y nos informaban de que este es el último día para la inscripción, según les han informado. Y bueno, varios de ellos ya han venido a traer presupuesto y básicamente el destino principal de ese dinero, la mayoría pide 50.000 pesos, el crédito de 50.000 pesos, la mayoría lo destina a lo que es la construcción, comprar materiales para ampliar su hogar, hacer una refacción en la casa. Vino a inscribir y entregar el presupuesto. ¿Qué fue lo que le dijeron? ¿Puedo escribirse rápido? No, cálculo que dentro de 15 días más o menos vamos a tener alguna novedad, la van a avisar por teléfono. ¿Usted vino y se inscribió? ¿Por qué crédito que pidió? Microcrédito. ¿Microcrédito? ¿Los 50.000 pesos? Sí. ¿Y para qué lo necesito? ¿Qué lo piensa hacer con ese dinero? Pidiendo una pincera, así como para hacer algo comido. Ah, para fomentar un emprendimiento. Sí, para tener un poco más de ingreso en los casos. ¿Qué documentación presentó, además del presupuesto? De ley, nada más. De ley presupuesto solamente, no piden otra cosa. ¿Le hablaron de cómo va a ser la devolución? Y más o menos el estimento de 6 o 7 meses. Y aquí en adelante se empieza a cobrar las cosas. El año que viene sería una cuota de 2.100 pesos más o menos. Con sello, me pidieron con sello. ¿Con sello? ¿O sea, el presupuesto con sello? Sí, sí, sí. A ver, sí, sí, sí. Claro, como que sea avalado por el local, el negocio que usted lo pide. Exacto, porque si no, no lo hace decir en casa. ¿Usted para qué lo necesitaba? ¿Cómo era el trámite? Para refacciones en la casa. ¿Para refacciones? Sí. Usted me dice, dos semanas tiene que esperar para que le den el ok. Sí, sí. ¿Y tuvo que presentar un presupuesto? ¿Cómo fue? Sí, presupuesto, documentación y nada más. ¿Un trámite rápido? Sí, el trámite rápido. Así que, bueno, gracias a Dios, ojalá se dé. ¿Y a qué hora llegó? Es la única forma hoy en día de poder hacer algo en la casa. Está todo mal. Claro. Desempleado. ¿Le han dicho cómo va a ser la devolución? No, no. Supongo que ahí me van a llamar después, me van a decir, me van a explicar cómo es la situación. Pero supuestamente es todo muy claro y fácil de hacer el trámite. No, 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 no.